Gracias a la gestión del ingeniero Juan Munibe, en el 2010 incorporamos un innovador laboratorio de fitopatología, único en Latinoamérica. Se implantó con la finalidad de realizar mejoras en la producción, permitiéndonos analizar y diagnosticar a tiempo microorganismos endófitos en todo proceso productivo de la vid. Con el tiempo, se ha logrado obtener un laboratorio que ha permitido innovar, contando con tecnología de vanguardia, produciendo plantas de estándares de calidad internacional, con fidelidad genética y libre de patógenos, asegurando de esta manera el éxito de nuestros clientes. Somos visionarios, por eso seguimos buscando nuevas alternativas para seguir creciendo en la agroindustria peruana. Vivero Los Viñedos, somos tecnología, somos los mejores. Vivero Los Viñedos, tu éxito, nuestro éxito. Vivero Los Viñedos, tu esxito, nuestro esxito. Vivero Los Viñedos, tu esxito. Vivero Los Viñedos, tu esxito, tu esxito. Vivero Los Viñedos, 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 tu esxito. Vivero Los Viñedos. Vivero Los Viñedos, tu esxito. Vivero Los Viñ